DJ Alex Samaniego, Colombia DJ Alex Que Casanova se metió Porque estoy vacilao Vale tutusa Porque he progresao Porque no ando pelao Y tengo niña bonita Vale tutusa Y estoy metecido Y no necesito rosca Porque lo vivo marcao Y yo monto mi room Vale tutusa Despierta la no la sienta 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 Y mejor despertarla que sentirla Despierta la no la sienta Y mejor despertarla que sentirla Despierta la no la sienta Despierta la no la sienta Y mejor despertarla que sentirla Despierta la no la sienta Y mejor despertarla que sentirla Despierta la no la sienta Busco una mujer que me mantenga Y con la vida no tengo ningún río Y con la vida no tengo ningún río En la disco, en la disco Pa' que lo bailes en la disco 2, 2, 6 Chócalo, 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 chócalo ya Puerto Rico Chroke choco Puerto Rico Chroke choco Puerto Rico Chocoist Ch holderia choco Tan 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 chumeria Ok Los intocables Sentido Enpy Cruz Records Animo, manos arriba Con este ritmo yo lo baila A sorti no ca serious, lo que son son Y los que no son se van de aquí Vamos a pasarla bien Yo me quiero divertir tomando el rock Aguardiente y guarrechón Aquí en el party Está cantando sensibos Sensibos, sensibos Y los que son, los que son Los que no son se van de aquí El que pone, el que pone Y el que no pone, no to' roda Los que son, los que son Los que no son se van de aquí Y el que pone, el que pone Y el que no pone, no to' roda Yo siento que hables Yo siento que hables Mp2 Records DJ Alex Samaniego, Colombia Esta es la verdadera salsa del barrio, mi pana La salsa que se hace en la calle DJ Alex en la casa Misterioso y por rompido El papá de los pollitos Salió Misterioso Oye, vamos al mambo Estos nuevecitos sacadito del hornito pa' que tú conmigo lo bailes Y estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo lo bailes. Y el pegadito, estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo lo bailes. Y el pegadito, estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo lo bailes. Y el pegadito. Esto es un pocosí super bonde, el caliente está donde el pegadito pa' la pipo, todo el de tronco y pal de son. Y la vaina se pegó, a la gente le gustó, y el que no bailaba salsa la suya la son. Yo pa' tu bling, a fin y swing, a fin y toque, 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 toque. Bling, a fin y swing, a fin y toque, 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 toque. Arrancha, arrancha mi jimitito pa' el permiso que se metió el papá de los pollitos. Al piso, pa'l piso, pa'l piso que fue lo que me hizo. Y estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo lo bailes. Si es pegadito, y estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo lo oyes. Si el pegadito, es lo que besito sacadito, del ojito va que tú conmigo lo oyes. Si el pegadito. Es lo que besito sacadito, del ojito va que tú conmigo lo oyes. Si el pegadito. No es mía dura, esto es Misterioso, el papá de los pollitos. The Coming is back. El papá de los pollitos, el papá de los pollitos. ¡Ja, ja! ¡Genre! Jeynota, alta. DJ Alex, Misterioso. Yo sé que a ti te gusta el whisky Y vacilar fumando un bebé Yo sé que a ti te gusta el whisky Y vacilar fumando un bebé Pero te piso el gallo, pa' que cantes Kiki, 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 kiki Nos vamos de mi timi, mi tío Mucho guaniquiqui, humilde y sencillo Sigo siendo un papi riqui Y no soy un martiriqui Venías que en mi cama suene Venías que en mi cama suene Venías que en mi cama suene Wiki, wiki, esta noche Nos vamos de friki Wiki, wiki Yo sé que a ti te gusta el whisky Wiki, wiki Y vacilar fumando un bebé Wiki, wiki Yo sé que a ti te gusta el whisky Wiki, wiki Y vacilar fumando un bebé Bye, 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 mami Ska! Ja, ja Cintura con pie que igual tos azota Somos misteriosos, el más corrompido Seguida y nota Moviendo malo se luce Así no me lo seduce Así es que ya me seduce Seduce Wiki, wiki Yo sé que a ti te gusta el whisky Wiki, wiki Vámonos de friki, friki Wiki, wiki Yo sé que a ti te gusta el whisky, wiki Vámonos de friki, friki Yo quiero que la gente baile conmigo Bailen los parceros, bailen los amigos Que se integren, que se integren hasta los vecinos Sigan este paso, sigan este ritmo Bailen con la mano arriba Y con la mano abajo Bailen con la mano arriba Y con la mano abajo Se luce, moviéndomelo se luce Haciéndomelo se luce Así es que ya me seduce Seduce Wiki, wiki Yo sé que a ti te gusta el Wiki, wiki Vámonos de friki, friki Wiki, wiki Yo sé que a ti te gusta el Wiki, wiki Vámonos de friki, friki Otra vez DJ y Alex en la casa J Nota DJ Mena Alta El Mane DJ Alex Misterioso Skayo Wiki, wiki Yo sé que a ti te gusta el Whisky Wiki, wiki Vámonos de friki Wiki, wiki Yo sé que a ti te gusta el Whisky Wiki, wiki Vámonos de friki Esta es la verdadera salsa del Barrio, mi pana La salsa que se hace en la calle J Nota Alta Y hay nota DJ Alex en la casa Misterioso El más corrompido ¿Quién más? Si no veo a nadie más Papá Hey yo Estoy grabando con la gente Que es de corazón Dios mío Humilde nada más Papá Papá Sacude WF Wiki, wiki